Corre con los pelos al viento en un mar de destellos Corre hasta quedarte casi sin aliento Salta con los brazos abiertos, ya no toques el suelo Y tu cuerpo remonta el vuelo hacia el cielo Por primera vez sabes que esto no es un sueño Ahora estamos despiertos, este es nuestro momento Salta aunque nadie te comprenda, pone encima de cabezas huecas Salta como un gato Tú no eres un flófaro enjaulado Correros profesionales Muy bien, buen trabajo Espera un segundo tiempo, si no acercas Espirralo, lo van a visitar Tenemos otro grupo de turreras profesionales Hola turreras Hola Hola Con encima de cabezas huecas Salta con tu robo Comiendo sus turros con chocolate ¿Les gusta? Sí ¿Ricos? ¿Cómo están los churros? ¿Deniciosos? ¿Están ricos? Por encima de cabezas huecas ¿Te gustan ricos? Salta como un gato Tú no eres un pájaro Salta aunque nadie te comprenda Por encima de cabezas huecas Salta como un gato Nunca más